La importancia para Puerto Vallarta de contar con eventos culturales como es la Feria de la Lectura yo creo que es incuestionable para empezar, no veo por dónde pueda ser cuestionada. Es una oportunidad que nos podemos dar los vallartenses junto con todos los que nos visitan para poder convivir con el libro. Tenemos que darnos la oportunidad de conocer el libro, de tenerlo a la mano, no nomás como decoración. El libro es un amigo que está siempre ahí, siempre tiene algo que decirnos y siempre su lectura tendrá que ser de esta manera como nuestro confidente eterno. Entonces yo sí invitaría a todos aquellos que tengan la oportunidad de vernos, de que lean.